¿Qué pasa con los vecinos? Para demostrar su indignación. Mirá, pobre Roberto es un muchacho joven, no merecedor de esta situación como ningún ciudadano argentino. Para eso pagamos los impuestos, para ser protegidos. El tema es que Ramos Mejía, zona oeste, está liberada, pero no liberada. Disculpame, mirá, perdón, mirá. ¡Amigo, no! ¡Amigo, hijo de puta! ¡Amigo, no! No, estamos todos los días, loco, tu hijo de puta, te matas por dos monedas. ¿Por qué liberar a estos chorros, hijo de puta? ¿Lo conocías a Roberto? Es mi mejor amigo, loco. Yo trabajo acá en la calle. Estamos todos los días, todos los días de que abra hasta que cierra. Es mi mejor amigo, loco. No, te lo puedo creer, te digo la verdad. No, no, cómo es una persona tan buena. ¿Cuándo lo viste por última vez? Yo lo vistaba, estuve todo el viernes con él, hasta la noche. Yo el sábado estaba con mi mamá comiendo, por eso no vine. Yo trabajo acá en la calle. Le lavo los coches, cuido los coches acá hasta tarde. Estoy todos los días. Él me guarda las cosas, me ayuda. Cuando por ahí necesito algo, me da una mano. Toma, José, no te... Está lloviendo, José, te ayudo con una moneda para que pueda comer. Es una persona que es un amor de Dios, loco. No puede ser esta justicia. Que liberan a los chorros, ¿me entendés? Para que maten. Esto es para que liberen a todos los kirchneristas de mierda. Que están saliendo ahora como José López. Todos hijos de puta. Y ahora, loco, están matando a una persona inocente. Acá en Ramos, Mejía. ¿Eh? ¿Cómo es eso? Después libera la zona. Está todos los días la policía acá. Las 24 horas. Los domingos, ¿qué están haciendo? ¿Tomando mate? ¿Qué están haciendo? No hacen una mierda. No hacen una mierda los policías acá en Ramos. Los policías, ¿qué vienen a hacer acá? Vienen todos los días comiendo en los restaurantes de arriba. Vienen a pedir plata. Le vienen a pedir plata. A los pibes que cuidan los coches, le vienen a pedir plata. Le vienen a pedir plata todos nosotros. Y a la gente que están trabajadores, no le dan justicia. No le dan respaldo. La angustia de los seres queridos en este caso, de quienes sufren la violencia. Estamos escuchando el testimonio de alguien que dice ser un amigo. Nos sorprendió, nos sorprendió porque estábamos escuchando. José, ¿no? Que dice que trabaja en la casa. Nos sorprendió a otro vecino y nos sorprendió. El dolor en vivo, es el dolor en vivo. Sí, ahora... ¿Nacho es el único que está o llegó con alguien más? Un chabón de corazón que ayudaba a la gente. No, no, yo no, es el único. A ver, señora, a ver, cuénteme. No es así, no puede ser, Ramos, Ramos, Madero, Tapiales, San Justo. ¿Nos están matando? ¿La conocía, Roberto? Sí, una excelente persona, un muchacho trabajador. ¿Qué están matando? ¿A los trabajadores? ¿Cómo es esto? Y se agargan un montón de ladrones. Basta, por favor, basta. No podemos vivir más así. Matanza, es un desastre. Tapiales, Madero, Bonsi, Serena. Ramos, no se puede pasar por Ramos, es terrible. Nada, estamos al límite. Zona Oeste está al límite. Pasan los gobiernos, pasan los comisarios, pasan todos, pero siguen los mismos intendentes. Sigue Espinosa, sigue Magario, sigue Magario y sigue la misma Desiria. Lomas del Mirador, Ramos Mejía. Toda la zona oeste es un desastre. De día más o menos la tenés controlada porque hay gente y movimiento. De noche, 7 de la tarde, bajan las persianas muertos de miedo. Pero a Roberto lo asesinaron al mediodía. Al mediodía de un domingo no hay nadie. Avenida de Mayo es tierra de nadie. Todo Ramos Mejía. No tenemos, les repito, no tenemos nada que envidiarle a Rosario. Estamos al límite, al límite. Se tienen que ir ya. Los intendentes de hace 30 y pico de años son los mismos. Lo único que hacen es nada y nada y nada. Continuamente. No se puede seguir así. Los chicos, los adolescentes, no pueden salir de noche. Los remises no funcionan. Los colectivos, hasta dentro de los colectivos están los ladrones. Ladrones asesinos, soltados por este gobierno. No, todos, sueltos. Acá no lo mató a Roberto, un ladrón, una mocosa y un tipo de 29 años. Lo mató el Estado. El Estado, cuando algún día un juez indemnice ahora a esta familia, como lo indemnizaron al hermano de Maldonado, esto va a cambiar. Mientras tanto, así no se puede seguir. Muertos de miedo. Muertos de miedo. Bueno, se cruza... Lo de siempre, lo que saben siempre. Se cruza todo, ¿no? La política en ese sentido. Se cruza claramente la política, ¿no? Una crítica, una marcha. ¿Y de qué nos sirve? Privaticen la seguridad. Que sea competitiva. Que sea competitiva. Bueno, a ver, todo tipo de definiciones empieza a cruzarse todo esto. Habló de Kicillof, ¿no? También, Gabriel. Sí, también. Y habló Kicillof, sacándose un poco el peso de la responsabilidad que tiene como gobernador, planteando que la inseguridad es una situación crítica en la Provincia de Buenos Aires hace muchos años. Así lo decía. La situación, obviamente, de la inseguridad hace mucho tiempo que la provincia es crítica. Hace muchísimo tiempo. Y nosotros estamos encarando una transformación más fuerte en la formación de la policía, en la inversión, en la preparación, en la profesionalización ahí. La posición de Sergio con respecto a la actitud de la policía para sintetizar es dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, Kicillof, en este caso, lavándose las manos, ¿no? Con respecto a este hecho. Diciendo, esto viene hace tiempo, el famoso de hace muchos años que estamos con esto y nosotros estamos trabajando para cambiar algo. Le cedo el lugar a Kicillof, acá en la mesa. Es un gran comentador de la realidad. Así que venga acá, que se siente y que comente. Ahora, Gustavo, en este caso, ¿qué peso o qué tiene la gestión municipal dentro de lo que es la seguridad? Porque Kicillof podrá decir, yo estoy hace dos años, pero Spinoza está hace muchos años más, ¿no? Spinoza nunca fue una marcha... Los vecinos reclamaban la presencia de Spinoza. No va a ir nunca. No va a ir. Spinoza nunca fue una marcha a poner la cara cuando los vecinos protestaban, reclamando seguridad. Y la responsabilidad, contestando tu pregunta, Florencia, es mucha. Porque la policía tiene fondos también que la provincia a la izquierda a los municipios. Entonces, tiene mucha responsabilidad. Vamos a hacer una cosa, volvemos ahí con el testimonio en la calle, Ignacio, con los vecinos, ¿no? Que se acercan y están hablando. A ver. Y después salen a matar estos hijos de puta. O sacan los chorros, sacan los chorros plenos de tanto malo... Señora, cuéntenos, cuéntenos sobre las últimas medidas de seguridad en la matanza. ¿Usted piensa en son electorales? Es todo. Chicos, es todo electoral. Hasta arreglar un pozo. Ahora aparecieron allá pintados... O sea, yo a Roberto Roberto lo conozco, es un flaco de mi edad, tiene el hijo de mi edad. Después hablan de que Migraciones está diciendo que en los últimos años, desde el 2001, la gente está sacando a los hijos del país. ¿Qué tengo que hacer yo con un hijo de 15 años? Yo tengo un hijo de 15 años. Obvio que lo voy a querer sacar del país. Si a mí el Estado no me garantiza absolutamente nada. Y de vuelta, esto, cuando yo salí a bailar, cuando tenía 20 años, yo podía salir caminando. Ayer hubo una presencia importante de la sociedad en la comisaría e incluso también con un mensaje muy fuerte contra Sergio Berni. Totalmente, totalmente. Esto que... Que el helicóptero... Se va a hacer una reunión grande para ir a la comisaría. Esto es... Hoy el gobernador salió a apoyar a Berni. Hoy el gobernador... A ver, ¿y qué? Y un día lo apoya y otro día no, y otro día porque está con Cristina. Después Berni dice, me voy. Después... Con Frédéric. A ver, ¿cómo puede ser que un ministro de seguridad provincial no se hable o se odie con la ex ministra de seguridad nacional? Y después de las elecciones, cuando se mataron, nos ponen nada más y nada menos que Aníbal Fernández. Dios está en capital. Dios está en capital. Hoy ya es por Roberto, por lo que lo conocemos, porque yo lo veo, lo conozco de chiquito, pero hoy nos toman el pelo, nos ponen a Aníbal Fernández de ministro de seguridad. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero, mirá, acá teníamos el domo, teníamos el domo, hasta hace un par de semanas atrás, teníamos el mismo domo que está allá en el centro de Ramos. Lo teníamos acá. Lo tenían ahí de vista. Estaban todas las policías. Los domingos, zona de nadie. Ellos hacen acá el circo. Ramos es grande, Ramos no es solamente esto. En el centro, el lado para abajo de Ramos, ¿sabés cómo están robando? Nos están robando a dos manos. Yo soy de acá de Ramos también. Trabajo en la calle y soy de Ramos. Y nos roban a todos. A ver, te pregunto a vos, vos lo conocías a Roberto también. Toda la vida, toda la vida. Vengo con mi hijo a comprar, vivo acá a la vuelta hace 30 años. Laburaba de lunes a lunes todos los días, siempre me cargaba porque él hincha de River, yo de Boca. Toda la vida, loco, colaborando todos los días. Y estos hijos de puta que lo vinieron a matar ayer con no sé cuántos tiros, hijos de puta. Hijos de puta, hay que matarlo, ¿no entienden? Vivimos en pleno Ramos Mejía. Están todos allá con los barcitos, los policías, rascándose los huevos y todos los días con mi hijo al colegio, cruzo la vía y está toda la gendarmería ahí en la avenida de Mayo y Belgrano rascándose los huevos. Nada hace. Y Espinosa, ¿dónde carajo estás? ¿Dónde mierda estás? ¡Pedro está hecho mierda! ¡Pedro! ¡Pedro está hecho mierda! ¡Pedro está hecho mierda! ¡Pedro está hecho mierda! ¿Qué le dirían al papá de Roberto ahora? Pero Pedro está hecho mierda, está destrozado, le cagaron la vida, le cagaron la... Nico que trabaja acá todos los días. Tenía dos hijos, tenía la primera que tenía otros hijos. Le cagaron la vida, le cagaron la vida. El hijo se fue de vacación unos días y él decía, bueno, yo le voy a dejar a mi hijo que labura todos los días, que se vaya con la novia, que se vaya a disfrutar. Porque en teoría Roberto no lo iba a atender, ayer lo iba a atender el hijo. Él atendía hasta los sábados, el hijo atendía los domingos, le dio la libertad al hijo para que se vaya a disfrutar y él vino a trabajar también los domingos se van repitiendo la indignación. La gente utiliza todo tipo de insultos incluso para definir lo que consideran la indiferencia de la política de un tema sustancial que es la inseguridad. De esto se trata también, no más allá de las definiciones que a veces se pasan de límite, pero bueno, la gente está absolutamente indignada, hay que escucharlos. Algunas cosas se pueden compartir, otras no. Lo que no puede dejar de entenderse es que la política estuvo ausente durante mucho tiempo y lo sigue estando y que los políticos que están al frente y son los que tienen que tomar decisiones que para eso fueron elegidos, dejen de ser observadores y comentaristas de la realidad, porque están en una posición en la cual la posición los obliga a gestionar a tomar decisiones y comentan lo que pasa. No solo comentaristas de la realidad, Fer, son también, engañan, buscan enmascarar la realidad, porque acá lo que los vecinos están constantemente denunciando es, por ejemplo, el domo que estaba acá se lo llevaron para allá, el anuncio que hicieron para el bache electoral, la gente ya no cree en ese engaño político típico de elección, de decir, te entrego el patrullero, ya después en redes ve que el mismo patrullero que aparece en La Matanza está en otros municipios, también en redes ve que, ni siquiera en redes, ve personalmente, se coteja personalmente que las cámaras que dicen instalar no las instalan. Yo recorro la zona, yo voy ahí, a ver, dicen, ponen carteles que pusieron 250 patrulleros, móviles, ¿dónde los ves? ¿Los ves en las avenidas? Metete en los barrios, ¿dónde se encontraba? Y si ayer el patrullero no tenía nafta. ¿Ahora no se encontraba? Gabriel, contame una cosa, porque ahí uno planteaba el tema de, una señora, planteaba el tema de dónde está Espinosa, ¿no? También es el momento para que la política, no sólo a través del gobernador que comenta, ¿no? Como si fuese un analista, un panelista en algún lado, pero sí a través del intendente, por ejemplo, se ponga los pantalones y dé la cara, ¿no? Sí, claramente, porque aparte los intendentes muchas veces se quejan de que ellos son los que reciben la crítica directa de los vecinos, porque son el primer contacto político de los vecinos y que desde arriba no le dan respuesta tanto al gobierno nacional y provincial, pero como decía Gustavo antes, hay medidas que responden directamente a la decisión del intendente, hay decisiones que puede tomar un intendente y empezar a combatir la inseguridad, transmitirle a sus propios vecinos una sensación por lo menos de seguridad o mayor participación del municipio en decisiones y de hecho se sabe que los vínculos entre intendentes y comisarios es aceitado, entonces los que decidan también, inciden en la política de seguridad en el municipio son los intendentes. Gabriel, acá nos designan un comisario en la jurisdicción de La Matanza, sobre todo en las comisarías primeras que son las más importantes, la primera de La Matanza es San Justo, esta es la segunda que es Ramón Mejía, es una comisaría muy importante, siempre preguntan a la Espinosa o a los intendentes, el que da el aval y la autorización para designar un comisario es el intendente, además hay una policía que depende del municipio y que tiene fondos provinciales y al que el municipio le paga con impuestos que recaudan de los vecinos las horas extras al chofer del... A ver, los móviles municipales son un chofer que depende del municipio y un policía que cobra horas extras uniformado de la buena herencia. Pero además en este caso tampoco aplica la excusa de, por ejemplo, que muchas veces se utiliza en la política y como soy del partido opositor no me dan atención, me retasean los recursos. Todo lo contrario. Estamos hablando de La Matanza que es el distrito más grande representa y a veces más grande que provincias enteras que es peronista, históricamente peronista con un gobernador que es peronista. Perdón, Feri, te agregue un dato. Y la vicegobernadora que era la antigua... Y te agrego otro dato, Fer. gobiernos peronistas en forma ininterrumpida. No puede ser además que no tiene fondos porque recordemos que tiene plazos fijos guardados. No puede ser no me alcanza el dinero para cubrir todo, no me alcanza para comprar patrulleros, no me alcanza para perseguir. Pero yo me quería detener en el testimonio que tuvimos de ese trabajador ambulante. Esa persona cualquiera podría decir mira, no tiene un trabajo fijo podría estar robando haciendo otra cosa. Y ese muchacho te cuenta que laburaba todos los días y que los propios vecinos como ese quiosquero con lo poco que tenía también lo ayudaba. Entonces, no vengan que la gente no tiene trabajo por eso robo. Una frase que dijo al principio de su campaña Axel Kicillof. Entonces, hay que cambiar el discurso y hay que mostrar que la gente a pesar de que no tiene como sea trata de salir adelante y que tiene ganas de hacerlo por la vía de la legalidad. Y dejame sumarte un dato con respecto a la matanza además de eso que decían antes. No solo Spinoza lleva ya entre él y Magario ¿cuánto? 16 años a cargo de la matanza. Si no, ustedes recuerdan... Spinoza se hizo a cargo cuando tuvo el accidente de cero de Valestrini. Bueno, ustedes recuerdan cuando perdió Cristina Kirchner la elección de 2015. Gran parte de sus equipos, de sus ministros, ¿saben a dónde fueron a trabajar? A la matanza. A la matanza entre ellos Roberto Felletti, Deborah Georgi que hoy están de vuelta en el gobierno. Digo, solo para decir un par de nombres y para demostrar el estrechísimo vínculo que hay entre la matanza y también la gestión kirchnerista que no tuvo un solo mandato. Fueron 12 años más estos otros dos años con lo cual Kicillof que se lava las manos me parece que tiene que remontarse no sé hasta dónde para decir que no tiene algo que ver. Volvemos a la calle con Ignacio que está ahí cubriendo todo lo que está pasando. Ignacio. Sí, Fernando, mira, uno de los patrulleros nuevos, uno de los 250 patrulleros que le dio el municipio a la municipalidad, a la policía tiene un choque en el costado sabemos que es nuevo porque es patente de los últimos meses se han juntado la verdad muchísimos vecinos muchísimas personas a ver, permiso, vamos a molestar a ver lo molesto señor con tranquilidad con calma tratando de recordar a Roberto que me puede decir de lo que está pasando en la matanza. Hoy es mi cumpleaños y es un desastre porque ahora que vienen las elecciones están patrullando y te están mirando están cuidando al ciudadano es más, un día yo entrando en mi casa un patrullero que venía pasando que no pasaba antes y ahora por las elecciones paró hizo un sirenazo y esperó que yo me baje del auto y entre a mi casa yo dije gracias pero no es lo común eso acá es un desastre o sea no podés salir a ver, vamos a tratar de hablar con todos cuénteme señor su opinión acerca de lo que se dio en la matanza es un verdadero desastre la municipalidad de la matanza y digamos ya que me dan esta posibilidad de poder hablar yo pido a todos los abogados de ramo mejía a todos para hacer un petitorio y no pagar más el municipal porque no se sabe qué hace con el dinero suciedad es la que impera en cualquier ramo mejía no tenemos seguridad no hay iluminación y ahora están haciendo pavadas perdón mirá tenemos una chica ¿cuántos años tenés? 20 tengo 20 ¿conocías a Roberto alguna vez? yo acá a dos cuadras voy al colegio yo trabajo acá a tres cuadras en un comercio de cajera yo hablo con mi papá y tengo miedo realmente de que venga porque aparte fue un domingo a las 2 de la tarde no es que con todo el respeto no es que el señor estaba sacando a las 7 de la tarde de la caja que vos me decís aparte recién escuchaba la historia de que el hijo le correspondía trabajar la verdad y hablábamos recién que hace unos meses estuvimos acá haciendo una manifestación enorme de una mujer que mataron y quedó no sé cuánto tiempo tirada en la calle y se la dan de que hay 250 nuevos patrulleros lo hacen por las elecciones esto es un peronismo de mierda y no pueden echarle la culpa a nadie más porque gobiernan hace 40 años acá en la matanza muchas gracias bueno el enojo de los vecinos y por supuesto también informar acerca de lo que venía comentando Gustavo tan solo un detalle hace un mes el delincuente mayor de esta pareja de delincuentes había sido detenido por robar un celular o por intentar robar un teléfono cuando la fiscal del caso que la policía los llama le preguntan si tenían el damnificado le dijeron que no lo podían encontrar que hizo la fiscal bueno lo liberó lo contaba Gustavo Carabajal estuvo apenas pocos minutos preso este delincuente un mes después se llevó la vida de Roberto ahora es evidente que ahí se cruzan las complicidades y las responsabilidades y las incompetencias también de la política de la justicia de quienes tienen que gestionar tomar decisiones de quienes tienen que ver en qué se invierte la plata de los impuestos recién uno de los vecinos lo decía convocaba una rebelión fiscal por decirlo de alguna manera a ver todas definiciones que dan los vecinos con algunas se puede estar de acuerdo con otras no algunas son parecen demasiado extremas pero más allá de eso hay una indignación popular que es manifiesta y que queda lacerada por todo lo que está sucediendo con el tema de la inseguridad ¿está Jorge Rocco? perdóname Gaby vamos a saludar a Jorge Rocco médico psiquiatra ¿está Jorge? ¿lo puedo saludar? ya hola hola Jorge buen día gracias gracias por atender nuestro llamado en este momento en el cual necesitamos que alguien decodifique un poco lo que está pasando desde ayer la locura después de un crimen a ver es complejo resolverlo pero no muy difícil entenderlo cuando vos estructuras una política y un discurso que se centra en el doble mensaje no tenés salida porque si la ley no me cuida ¿quién me cuida? el funcionario si el funcionario no tiene una ley que está en servicio de cuidar tampoco te cuida entonces todo funciona como un doble mensaje te digo una cosa pero hago otra y en el medio el que quiere transgredir le viene un fenómeno porque total yo ya sé que la ley no se cumple que la justicia no es justa que los funcionarios no cumplen es muy fácil es muy fácil ser abogado penalista de estos delincuentes porque alguna vez haciendo un curso de psiquiatría forense cuando termina el curso el profesor que era un forense muy importante dijo el mejor abogado penalista es aquel que sabe cuánto vale el juez te estoy hablando de 30 años atrás claro imagínate cómo habrán avanzado entonces es muy difícil resolverlo puntualmente en un caso porque es estructural leyes viejas funcionarios no actos para pensar a nivel social tenés estas consecuencias ahora Jorge lo que vos definís es un vacío que es observado por las dos partes por víctima y por victimario un vacío que da impunidad a quien quiere matar y una sensación de angustia terrible sobre el que está del otro lado vos imagínate si tu padre te dice que tenés que trabajar tenés que estudiar y lo ves tirado todo el día en la cama es decir empieza a ser difícil el discurso con el hecho cuando el discurso no va acompañado con el hecho el que empieza a tener más importancia es el hecho entonces cuando van sucediendo los hechos que no están coherentes con el discurso vos no sabés a quien creer entonces si yo como funcionario te digo te cuido tengo una ley que te protege bueno mostramelo y el resultado es este estás en un proceso de decadencia de decadencia del discurso y decadencia también de la ética porque ya no sos creíble esto es lo que no saben cómo va en contra de toda una elección porque siquiera lo piensan hasta con el beneficio político qué buen negocio sería ser justo pero cómo se hace cómo se hace para evitar en ese sentido también las propuestas si querés radicalizadas hace un rato repasamos por ejemplo a Expert diciendo es cárcel o bala directamente o incluso la propia gente pidiendo cuestiones que ni siquiera son aplicables como que privatizar la seguridad cómo se hace para evitar esas reacciones también extremas por parte de gente y de políticos tenés que hacer un test psicológico para los que van a entrar en el Congreso y ver si son aptos inteligentes para poder desarrollar políticas sociales y desconfío de quién hace el test pero no pudieron hacer la ficha limpia pensá que van a hacer eso Jorge imagínate Jorge qué pasa en este caso lo que estamos viendo que para mí es un hecho político muy preocupante inquietante es que el umbral de tolerancia de la gente está cada vez más bajo ahora antes por ahí poníamos una cámara en un lugar donde a veces había algún delito y se acercaban dos o tres vecinos ahora empieza a crecer la manifestación popular la gente con descontento la gente harta y ya con mucho más